Soy Valdemar Daniel Mercado García y hoy hablaremos de la Función Registral. En el Estado de México, la Función Registral está a cargo del Instituto de la Función Registral del Estado de México, conocido como IFREM. Entre otras muchas atribuciones que tiene esta institución es realizar el registro de los actos jurídicos de la propiedad de bienes muebles e inmuebles, teniendo por objeto dar publicidad a la situación jurídica de los bienes y derechos, así como a los actos y hechos jurídicos que conforme a la ley deban registrarse para surtir efectos contra terceros. Con el fin de dar certeza y seguridad jurídica a los mismos. Entre las actividades que tiene el Instituto de la Función Registral del Estado de México, se encuentran el registro inmobiliario, registro de las personas jurídicas colectivas, la rectificación, reposición y cancelación de los asientos y folios, la publicidad y el procedimiento de inmatriculación administrativa. La función registral tiene como principios, entre otros, la publicidad, inscripción, fe pública, tracto sucesivo, prelación, legalidad, considerando que el más importante de estos principios es el de publicidad, toda vez que los actos y documentos en el registro público de la propiedad se hacen del conocimiento público, para que surtan efectos contra terceros. Por tal motivo, toda persona interesada podrá consultar y solicitar, se le muestre y obtener certificaciones de asientos registrales. Podríamos pensar que solamente podemos consultar actividades relacionadas con la propiedad. Sin embargo, de igual forma, podemos consultar las actividades que llevan a cabo las personas jurídicas colectivas. De este modo, nosotros podemos saber con qué empresa, institución o cualquier otra persona jurídico-colectiva o moral, como tradicionalmente se llama, estamos tratando y de esta forma, tener la certeza de quién se encuentra debidamente constituida en términos de ley. Para poder consultar datos en el acervo registral, debemos proporcionar el número de folio real o de la persona jurídica colectiva de que se trate. Para el caso de no contar con estos datos, tratándose de inmuebles, podemos proporcionar su denominación, domicilio, nombre de alguno de los propietarios o clave catastral. Por lo que se refiere a las personas o jurídicas colectivas, podemos proporcionar la denominación o razón social, nombre de los socios, asociados o integrantes del órgano de administración o el registro federal de contribuyentes. Es muy importante que cuando vayamos a realizar un acto tratándose de bienes muebles, inmuebles, de comercio o con alguna persona jurídica colectiva, conezcamos los antecedentes de los mismos, ya que muchas veces los bienes cuentan con algún gravamen o anotación que nos podría llevar a contraer problemas. Debemos conocer quiénes integran a las personas jurídicas colectivas, ya que detrás de un nombre o una razón social se podría encontrar una persona que no es conveniente a nuestros intereses o que la actividad que lleva se encuentra o se ha encontrado involucrada en actos de corrupción, conductas antisociales o hechos constitutivos de algún delito. Es muy interesante ver qué personas se encuentran en el registro público de la propiedad.